La sostenibilidad ambiental no es solo una responsabilidad, sino una gran oportunidad para asegurar un futuro próspero para nuestra comunidad. Esta gestión está comprometida con el uso responsable de los recursos naturales y fomenta hábitos que nos ayuden a preservar y vivir en armonía con el medio ambiente. En lo que va del año y hemos dado pasos importantes, recolectamos 465 toneladas de residuos sólidos y inorgánicos que ahora se están aprovechando como materia prima, impulsando así la economía circular. También hemos transformado 123 toneladas de residuos orgánicos en compost, lo que permitirá dar más vida a los pulmones de nuestra comunidad, nuestras áreas verdes. En cuanto a la recolección de aparatos eléctricos y electrónicos, hemos recuperado 5191 kilos de residuos, desde celulares y pilas hasta refrigeradoras que ya no funcionaban. Y estos materiales serán reutilizados en la creación de nuevos productos. Otro gran avance ha sido la recuperación de 1.480 litros de aceite vegetal usado, que ahora servirán como materia prima para biocombustibles. Con esto, evitamos que nuestros suelos y el agua se contaminen. Pequeñas acciones como apagar la luz, reciclar o cuidar nuestras áreas verdes marcan la diferencia. Y quiero felicitar a los 1.473 vecinos y 640 empresas que ya se han sumado a nuestro programa municipal de reciclaje. Gracias a su compromiso, están separando correctamente los residuos reciclables y contribuyendo a un Miraflores más verde, más sostenible. Me da gusto decir que no estamos solos en esta gran tarea. Con el apoyo de más de 632 voluntarios y aliados, activamos varias campañas de limpieza de playas, llegando a recolectar 509 kilogramos de residuos que estaban contaminando nuestras playas. Por otro lado, implementamos el programa Techo Limpio, cuyo objetivo es retirar objetos en desuso de los hogares de nuestros vecinos. Con 8 campañas durante este año, hemos recopilado 70 toneladas de residuos, entre muebles viejos, colchones, llantas y más. Y en cuanto a la limpieza general del distrito, hemos barrido un total de 28.946 metros de calles. Lavamos y desinfectamos 6.300.000 metros cuadrados de suelo miraflorino. Y recolectamos 41.198 toneladas de basura no reutilizable. Cuidar nuestro entorno mejora nuestra calidad de vida y, sobre todo, garantiza un futuro más saludable para las próximas generaciones. Sigamos sumando esfuerzos. Cada pequeña acción cuenta. El futuro de Miraflores lo construimos juntos, porque Miraflores es sostenible.